PARA DE LA RENACIÓN ¿Uno? ¿QUE ES QUERIDA PODO SER AÍ? PUEDE No se me ocurre en nada Yo me descento Se te como por ahí Yo soy Jorge Perú No, Jorge soy Perú Oh no, eso me corre para que grabar Chicos, hoy día voy a reaccionar al canal de un amigo más Vamos ya Y vamos ya chicos, chicas, chicos Como están mi gente, seamos con un nuevo video para el canal Esta vez Reaccionando a otro Reaccionando a otro canal Otro video de mi amigo Jorge Y ya tienes que jugar, es Jorge 2, Jorge Perú Entonces, si les gusta este video No olviden de suscribirse Tocan la campanita de mis opciones No olviden de suscribirse Y dame tu hermosísimo like Así que, empezamos con el video Vamos a ir pendiente al canal Así que chicos, vamos a poner los audífonos Los audífonitos Y empecemos con esta video reaccion Muy bien, aquí está el primer video jugando Rocket Soccer Creo que eso es inglés Y su logo es Messi Es una figurita de Messi Creo que Está en una página de juegos que yo también utilizo a veces Entonces, es Sporky Es Sporky Es Sporky Creo que no es Sporky Pero es más ahí No se está jugando No se está jugando No se No se Se está jugando Pero Ahí están las teclas La pantalita Esa No se con qué está jugando Esa es Sporky ¿Con qué está jugando, eh? Acaso es Está en la Play Bueno, sin dudar Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es como el fútbol El fútbol es chill Bueno, para mí no Porque yo no tengo mucho fútbol Pero no tengo mucho fútbol Bueno, un consejo Los que estás jugando, porque A ver, qué puedo decirte Déjame, déjame, déjame Dejame, déjame ser bien Oye El libreto Un consejo Cuando estás jugando Cuando estás jugando Hala un poco Porque es un poco aburrido Es un poco aburrido Así Acá es que está muy aburrido ¿En qué derecho lo dices tú? Que vino de repente No Desde que estás jugando Hala un poco Porque es algo aburrido Ver Alguien jugando Y Alguien aburrido Para mí es apurrido Pero para ti es el contenido Que tienes más Vistas que yo Siga, sí Adelante Y no te voy a jugar O Que jugador Que me enfoca Aca hice mi libreto Acá lo dice Si no El libreto Mira atrás Pues digamos Además Descárrate OBS Es más fácil Puedes Ya no Utilizar dos pantallas o sea puedo utilizar ya de frente a la pantalla original, así puedes, así puedes reclamar tranquilamente sigamos viendo ¿sabes? no descubro con que está jugando, si está las reclas ahí, está el ratoncito no sé si es el ratón o algo así, pero está ahí, no sé que está jugando, yo sé que es un testilado aparte, con... 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 con poder y sé que... no se me da bien ay lo mío Este es Jorge Uy este es un 0-0 Uy ese sonido Repitámoslo Este protección Repito a través de su oído Dios mio ¿Qué fue otra vez? ¿Qué fue? Uff Jorge Eduardo Vale Bela Bax Bela Bax Bela Bax es Skob Skobre O un bot Otra sugerencia No pongas tu nombre completo Pon el nombre que tienes en tu canal de youtube Así es más fácil Más que te reconozcas un personaje tuyo Bueno, si Bueno, ya te doy mi dedo así que Que la haces Que la haces Jorge Ya te la haces Ya está No sé si A ver A ver A ver Hace dos años Ok A ver Es un mes 21 Inteligente Si no me equivoco Primero ¡Woo! 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 Chiever cual Ya esta ok, ya esta que joder ¡Nimero! ¡Nimero! ¡Ay, Dios mio! Que... ¡Ah! ¡Muy bien! Ahí tenemos la otra idea, chicos Vamos una otra vez Pero no voy a dejar que ver con sus instigos A ver si no se me acaba a ver si no se me alarga Aunque tengo pocos minutos Así que vamos haciendo esto Si este video llega a más de la mitad que yo tengo en mis videos o sea, cero, cero, cero uno, cero, cero, dos, cero, 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 cero cno...5... Hasta ahi Si llega a más de lo que tengo ahora Voy a subir, otro... Otro video, pero.... De otro canal de otro amigo Que yo tengo y ahora se va a ser la dinamica Esto es uno de los de adhesión, llamada ¡Presionando a canales de mis compañeros!" ¡Pras Heidi usted, íntami! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Muy bien. Así que voy a poner la pantalla grande. Ahí estamos. Muy bien. Si te gustó el video, suscríbete, tocan a la campanita de las notificaciones. Y no te olvides de dejarme ese hermosísimo like. No te olvides de también que sígueme en mis redes sociales o en mis redes sociales porque TikTok está... Estamos ahí, estamos dándole. Así que solo sígueme en Instagram, me llamo Jepromax13. Sí, Jepromax13. Si no me sigues, te tendré que jalar las patas en la noche. Así que me despido, te despide, suscríbete a mi amigo Jepromax, chao.